En Cristo tenemos un sacerdote compagante al frente de la casa de Dios. El arzobispo es una figura importante de la iglesia católica a nivel estado, el cual recorre las diferentes parroquias que hay dentro de su diócesis. Y para el estado de Puebla, el arzobispo es el monseñor Víctor Sánchez Espinoza, quien el día 19 de mayo visitó la parroquia de Santa María de la Natividad para celebrar una misa en honor al parroco de esta iglesia, Jesús Genis Velázquez. La visita de este parroco se vio acompañada de decenas de feligreses, quienes acudieron para escuchar la palabra de Dios de esta importante figura, a la par que acompañaron al arzobispo a celebrar los 50 años de servicio a la comunidad católica del padre Jesús Genis. Con las figuras principales de este templo, así como fe y devoción, fue como se recibió la misa del señor Víctor Sánchez, quien mediante sus palabras aprovechó para recordar a todos los asistentes las fechas importantes para esta comunidad católica que se están viviendo, así como para felicitar al padre Jesús Genis por la importante labor que ha estado realizando dentro de la comunidad tatlíquense a lo largo de todos estos años. Coincide la venida del Espíritu Santo con la fiesta de los días de las semanas, la fiesta de los dios de los dios de los dios. Por eso los cristianos desde el principio empezaron a llamar a su fiesta del Espíritu Santo también a la fiesta de los dios de los dios. Son los 50 años de la ciudad. Son los 50 años de la ciudad. Gracias por ver el video.